Buenas a todos, en este vídeo te quiero mostrar cómo actualizar tus juegos de PS4 a su versión de PS5 y cómo saber si su actualización es gratuita. Lo primero que tienes que hacer es ir a la PlayStation Store, que es la tienda de PlayStation. Una vez aquí puedes pulsar sobre la lupa para buscar el juego que quieres actualizar a su versión de PS5. Simplemente escribes el título del juego con el teclado que aparece en pantalla y cuando termines pulsas R2. Yo por ejemplo voy a escribir Far Cry 6, ya que sé que tiene ambas versiones de juego. Como puedes ver aquí mismo aparece tanto el icono de PS4 como el de PS5. Entro en el juego pulsando con la X sobre él y ahora si me muevo a los tres puntos y pulso sobre ellos, aparecerá un menú. Aquí pulsa sobre las versiones del juego, la de PS4 y la de PS5. En este caso la versión de PS5 es gratuita, pero te encontrarás con juegos que no lo sea. Otra forma de comprobar si tus juegos tienen versión de PS5 es ir a tu biblioteca de juegos dentro de la pestaña instalado. Aquí verás todos los juegos que tienes instalados, pues bien, si nos situamos sobre uno de ellos, por ejemplo el Multiversus, y pulsamos con la X sobre él. Nos aparece otra vez el icono de los tres puntos y si pulsamos sobre él aparecerá el menú en el que podemos seleccionar versión. De este modo podemos elegir la versión que queremos descargar. En este caso tengo instalada la versión PS4, pero me permite descargar la versión de PS5. Si no te aparece seleccionar versión, significa que no tiene versión para ambas consolas. Y si al elegir la versión de PS5 te sale un precio, significa que la actualización es de pago, como por ejemplo el juego de Witcher 3. Es importante recordar que hay excepciones, por ejemplo, si compras un juego en su versión de PS5, automáticamente te da acceso gratuito a la versión de PS4. En cambio, al contrario, no ocurre lo mismo, ya que puede ser que el desarrollador te deje actualizarlo de forma gratuita o establezca un precio para la versión de PS5. Espero que el vídeo te haya sido útil, si es así déjame un like y suscríbete para más contenido de tecnología, gaming y streaming. Hasta el próximo vídeo.